Cuando hice el video de que era urgente que creáramos conciencia de que no existe ningún gobierno, ningún ejército, ningún líder político ni religioso humano capaz de combatir la ola de violencia, de corrupción, de malignidad en la faz de la tierra, me refería precisamente a lo que acaba de suceder y sigue sucediendo y continuará estos asesinatos, a los LeBarón, estas tragedias de lo que sucedió con Culiacán, Sinaloa y todo lo que tiene relación con esta ola de malignidad. Lo vemos, lo comprobamos muy tristemente, no hay manera humana de que eso se combata, si no es desde afuera y bajo otras reglas, reglas, bajo otras leyes ajenas a la especie humana. Es necesario que todos creamos conciencia de que los tiempos que vivimos son verdaderamente tiempos de final de ciclo, como cada quien lo quiera nombrar. Es necesario que todos creamos conciencia de que la especie humana ha llegado ya a un grado de malignidad, de putrefacción, de descomposición social, de inconsciencia, de pérdida absoluta de valores. Entonces, quienes tienen el poder y la forma de hacerlo, no lo van a hacer nunca, nunca. Esto está corrompido desde hace muchos años y no es exclusivo de nuestro país. Es parte ya de una involución humana y que solamente la intervención de afuera, de otras leyes, de otros poderes, de otras naturalezas, van a poder terminar con esto. Y además, lo creamos o no, de todas maneras, así va a suceder porque así está escrito, porque así tiene que ser. Ya no hay forma de que nadie humano combata esto, lo remedie, lo transforme, lo limpie. Y por tanto, en conclusión, es urgente concientizarlo y pedirlo desde las creencias que cada quien tenga, desde las palabras que cada quien tenga. Pidanlo, pidanlo, pidan en el fondo de su ser, la intervención urgente, de estas fuerzas, de esta energía, para que entonces sí ponga alto a estos tiempos de tanta violencia, de tanta potrefacción, de tanta potrefacción, de algunos grupos humanos, porque también es bien dicho que no son todos, no es la raza humana completa, es un grupo de humanos que ya no lo son, que ya no son humanos, que ya no llevan dentro esa, esa chispa que todos los humanos nos hacía comunes. Perdieron su alma, perdieron su alma, y aunque son términos religiosos, no tienen que ver con ninguna religión. Digo estas palabras para que podamos entendernos a qué nos referimos. Pídanlo desde el fondo de su ser, que intervengan ya. Para que esto se acabe. Pero repito, esto será desde fuera de la tierra. No es desde aquí adentro. Desde aquí adentro no lo va a poder hacer nadie. Absolutamente nadie. Porque el mal está en todas partes. Está en un bando y está en el otro. Y eso tendrá que ser limpiado desde un verdadero bando de luz, de amor, de justicia, y de un poder superior que combata esto. Pídanlo desde el fondo de su ser, con sus creencias y sus palabras. Pidan que esa intervención sea muy próxima. Porque además lo va a ser, lo pidamos o no. para que ojalá el proceso se altere para bien nuestro y sea más pronto de lo que sabemos que va a ser. Bien. Bien. Gracias por ver el video.